Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo no te pegues en la cama, que los ganantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Y yo te amaré Y no estoy aquí, borracho y rollo Y mi corazón y verdad siempre brindará Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré, te amaré Y los dragantes llevan a trazar